Con motivo al 486 aniversario de la vía de Santiago de Cao, se llevó a cabo la segunda feria agropecuaria, donde se exhibieron productos orgánicos cultivados y cosechados localmente. La feria presentó una variedad de productos orgánicos, entre ellos cuyes criados por los productores locales. Enrique Carrión, su gerente de agricultura, resaltó la importancia de este tipo de ferias para apoyar a los agricultores y fomentar la producción sostenible. Bien amigos, acaba de llegar el rey del cuy. Con 10 solcitos usted viene y se lleva un cuycito. Cuy es que pesan hasta 2 kilos y vamos a conocer pues toda la información. Ahí estamos viendo, este primer cuy que pesa cerca de 2 kilos. Bien, Enrique, aquí presente José. Sí, bueno, acá tenemos el criador de cuyes, 20 soles cada cuy. 20 soles cada cuy. Acá este, el amigo Mostacero, es agricultor y también este, cría, pero tiene algo de 3.500 cuyes a promediar, tiene. Y bueno, él también se va a las capacitaciones, a la charla que tenemos también, este, se va a mejorar sus razas. ¿Es una raza mejorada? Claro, una raza mejorada, mira, tremendos cuyes. ¿Y quién no va a querer? Cada cuya 20 soles. Por eso ya hay que venir antes que los cuyes se acaben. Lo que me cuesta una presita 28 soles en un restaurante, aquí me llevo un cuya entero como para comerme de 8 presas, a solo 20 soles, gracias a acá está nuestro amigo Mostacero, que es agricultor, criador y bueno, este, un ejemplo también por los demás agricultores, porque vemos que hay algunos agricultores que solamente siembran, pero él cría y tiene ya, este, dos entradas para la canata familiar. En el evento, un criador de cuyes ofreció estos animales a un precio de 20 soles cada uno, destacando su valor en el mercado local y la calidad del producto. Amigo Mostacero, siempre lo vemos a usted en las ferias y la población espera siempre los cuyes, los cuyes. Aquí estamos ya registrando en imágenes cuyes que sobrepasan más del kilo. Sí, este cuyo es grande, que vengan la gente a llevar sus reproductores para que mejoren su raza también. ¿Cuánto le está pesando este cuyo? Este cuyo es más grande, pero sí hay de 20 soles. ¿20 solcitos me llevo un cuyo? Sí, por feria, por feria. ¿Solo por feria? Por feria. Hoy día estamos en este cierrapuertas aquí en esta feria. Y los domingos y los sábados vendo también en el mercado de Gardaña. Muy bien, estaban preguntando desde tempranas horas a qué hora llegará el amigo Mostacero, porque sin él, bueno, pues, no habría expectativa, pero ya usted llegó y el público sigue llegando. Sí, yo vengo tarde siempre, siempre, todas las veces me llevo tarde. Vale la pena esto. Sí, pero acá estoy. El amigo Enrique ya se paró dos cuyos. Sí, él siempre se queda con un par de cuyas. Él se queda siempre con un par de cuyas. Sí. ¿Algo más que quisiera agregar, dirigirse a todo el público? Sí, traigo paltas también, paltas a 50 centavos. ¿50 centavos, señores y señores? ¿Usted se lleva una paltita? Sí, paltas maduras y paltas verdes. Y jaz también, jaz fuerte, sí. ¿Su invitación, su invitación? Sí, que vengan a comprar los cuyas a 20 soles y paltas a 50 centavos. Bien, amigos, seguimos. Tengo tres un sol de paltas. Tres paltas por un sol. Tres paltas por un sol. Cuando cuesta en el mercado dos soles, cada palta aquí se está llevando tres. ¿Tres por un? Tres por un sol. Por un sol. Se acaban, señoras y señores, las paltas. Tres paltitas por un sol. La segunda feria agropecuaria sirvió como una plataforma efectiva para exhibir los productos orgánicos y fortalecer la economía agrícola del distrito. La participación de los productores y la oferta de productos como los cuyas a precios accesibles subraya el éxito del evento. ¡Suscríbete al canal!